Y me he reído con el personaje que hace Janiel Castillo, ustedes saben que ha estado en esta controversia Un actor cubano que tiene mucho talento, pero un actor cubano que está interpretando, está imitando Al presentador y youtuber Alexander Otaola El otro día estuvimos escuchando de que Otaola le estaba diciendo que lo iba a demandar Porque estaba haciendo promoción con su imagen Y Janiel Castillo acaba de decir que ya no va a hacer más promoción con el personaje del youtuber Alexander Otaola Usando su imagen ya no lo va a hacer Pero mira que me he reído porque te digo algo, es muy talentoso este artista De hecho imita muchas voces, imita muchos personajes, pero es polémico, realmente es polémico Y esto es para divertirse, lo que a veces el bufón del ranchón de momento se molesta Y hace este tipo de rabieta, pero me río Entonces vamos a escuchar la respuesta que le hizo este actor cubano en El Mañanero ¿Qué digo? No, 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 espérate, no es El Mañanero, es El Lagañero, sí, de Lagaña, El Lagañero Miren esta interpretación y mira como respondió a su forma Y yo después te voy a dar mi opinión, si está bien, si está mal, que esté dando promoción con la imagen de Otaola Yo voy a dar mi humilde opinión, yo soy un recién llegado también No sé mucho de leyes, pero al parecer él se estuvo documentando, está bien asesorado Y en El Lagañero respondió Dicen que anda un video mío Caminando por la calle 8 Yo quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez me han visto sin guardaespaldas Porque la gente dice que me vio con carnota, con pesaota Eso es un montaje de la dictadura para desacreditar Para desacreditar mi imagen Y menos con un pelotero Que a mí ni me gusta la pelota El bate sí No me gusta la pelota, no me gusta nada Mi deporte ¿Cuál es mi deporte? Que todo el mundo sabe El chisme Hablando de chisme ¿Lo digo o no lo digo? De arriba Quien tú sabes Me mandó a decir Que no podía promover Negocios Servicios Y yo lo respeté No lo he hecho más De verdad No lo he hecho más El equipo de producción y yo hemos decidido venderlo todo Estoy vendiendo la silla Los pulsos A buen precio Porque Ahorita es el juego Y cómo compro los tickets ¡Ay! El año que viene El año que viene El próximo clásico Voy a hacer un team No team nacere No to sacialdad Team lengua Qué pena Bueno, esta fue la forma De responder de este actor Parece que le aconsejaron De que no lo podía hacer En este gran país Esto es un gran país Que te da muchas oportunidades Pero también es un gran país Donde hay leyes Que hay que respetarla Pero al parecer Mucha gente Lo está apoyando Mucha gente Le dijo Tranquilo Síguelo haciendo Pero hazlo con cuidado Porque te puedes buscar un problema Y esta fue la manera De responder De que no Lo iba a hacer más Uno que le estuvo dando su apoyo Fue el actor Y humorista Bonko Quiñongo Oye, saludo para Bonko Quiñongo Que siempre ha sido Uno de los humoristas Que ha estado en el top De la preferencia De los humoristas cubanos Y entonces También le estuvo dando Su apoyo A este actor De esta manera Escucha bien Porque lo hacen Ellos están respondiendo Pero como ellos Lo saben hacerlo Como son humoristas Yo no Yo jamás Yo respondería El otro día Alguien me puso Ay chico Pero qué pesado tú eres Tú no eres humorista No Tú no das gracia Es verdad Yo no doy gracia Yo no soy humorista Pero bueno Estoy luchando Estoy tratando De hacer algo Tú sabes Para a ver si Le doy de comer A mi familia Cada cual se defiende Como puede Y hay que decir De que No todos los No todos los chismes Se dan con Con gracia Con gracia ¿Me entiendes? Esa es la verdad Lo que están adaptados A eso Yo intento No tengo el talento De algunos humoristas Como ellos Pero bueno Yo trato Vamos a escuchar Cómo respondieron Y cómo Bonkoc y Nhongo Le dio el apoyo A este actor ¡Ya! ¡Cara! ¡Cafeta caliente! ¡Coño! United States of America Tú estás United States of America Por eso Este mundo Empieza a ser Good evening Lady and Yeteman Tú no estás Tener problema Mi hijado Tú No estás Tener Ningún Problema Mi hijado Usted no estás Tener problema Con la ley Porque tú No estás Matada ¿Ok? Si no es muerto No hay causa Mi hijado Estepción Todo lo tuyo Tiene que ser Cacuacá No cotice No cotización Cua 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 Tú no estás Problema con Lawyer No estás Problema con Avocado Aguacate Sí puede comer Pero avocado No contigo Si a cara ¿Qué? Y cuando llega A la casa Tú te estás Pasado un coco Pero Chanel Que tú estás En la yuma Primer mandamiento Primer speech Tú tapo de Cua 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 No cotiza Si a cara No sé si lo escucharon bien Dice De que Cua 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 Posiblemente Se estén Refiriendo Al youtuber Pero dice Que no cojan miedo De que hay abogados De que estamos En un gran país Y que Tranquilo Que no lo haga más Que lo haga bien Y yo te voy a dar Mi opinión Mi humilde opinión Ahora no vengan Aquellos a fajarse Conmigo Porque en realidad No estoy para Controversia Yo cuando escuché Que empezó a surgir Toda esta polémica Y Alexander Otavola Le estaba diciendo A él De que era Ilegal De que Estuvieran Promocionando Algunas agencias Utilizando su imagen Yo que soy Un recién llegado También Que no sé mucho De las leyes De este gran país E entendí al momento De que si no es legal Obviamente No se puede hacer Pero también No es ético Realmente Lo vi De que no era ético Porque si sabemos De que Alexander Siempre ha tenido O bueno Siempre no Porque siempre no ha tenido Y siempre no ha confrontado A esas agencias Que posiblemente Oxigenen a la dictadura A pesar De que el chico No estaba promocionando A ninguna agencia Que tenía que ver Creo Directamente con Cuba Creo que la agencia Era con otros países Creo que eran viajes Para Dominicana Y lo vi Como que antiético Que se estuviera haciendo Pero imagínense ustedes Hablando de ético Hablando de que Es un poco como que Amoral Hablar y poner De referencia Alexander Otavola Que se pasa El día entero Y que Alexander Este diciendo De que no es ético De que no es legal De que está mal De que estén lucrando Con su imagen Es lo que es controversial Pero no vamos a hablar De lo que es ético De lo que es legal Es lo que más interesa Si no es legal Yo creo que Este actor ¿Cómo es que se llama? Se llama Yaniel Castillo Si no es legal No lo hagas más Evita problemas Evita problemas legales Pero síguelo haciendo Realmente sigue haciendo Porque realmente Da risa Uno se ríe Con todo esto Pero me sorprende De que la persona Que se pasa Todo el día Criticando A todo el mundo Inclusive Sus opiniones Son inclusive A veces hiriente Para muchas personas Que no lo toman así Para muchas personas Que no tienen el aguante De estar en las redes sociales A veces las opiniones Duelen A veces las opiniones Hacen daño Y esas opiniones A veces son emitidas Por parte de este presentador Pero Yaniel Si es ilegal No lo hagas ¿Ok? Sigue con tu humor Sigue con tu talento Estás en un gran país Y sigue haciéndonos reír Porque este programa El Lagañero De verdad Está bastante interesante El Lagañero Se molestó El bufón de ranchón Ya tú sabes